Yo soy una gran admiradora de Tú Decides y por eso me uní al Club de Fans. ¿Tú también quieres? Entonces sigue tus mensajes. Primero, abres la aplicación de ProUnirteB. Segundo, buscas la serie Tú Decides. Tercero, oprimes el botón de Fans Club. Cuarto, seleccionas el botón Unirte para ser parte del Club de Fans. Y recuerda que para ser parte del Club de Fans tienes que tener una suscripción activa en ProUnirteB. ¡Y listo! Así de fácil podrás disfrutar de esta sala exclusiva. Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en ProUnirteB. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo.